¡Música! Comenzamos ya con el último tramo de nuestro programa, último programa de la temporada del Dime con quién andas, martes 18 de junio de 2019. Siempre nos gusta poner los dientes largos. ¿Qué va a ocurrir este fin de semana? Muchas cosas por nuestra comunidad autónoma, pero siempre hace un registro de las cosas así que ha visto más chulas y que más le apetece, nuestra compañera Natalia Aguado. Muy buenas, Natalia. Buenas noches. Muy buenas, Ángel. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Como has dicho tú ya con los dientes largos, yo preparando la sección ya pienso, uy, ya esto voy a ir. Y esto apetece, y esto también. ¿Con qué vamos a comenzar? Pues mira, vamos a comenzar con arte. Así, porque Enciso celebra su Encinar 2019. Y bueno, básicamente las calles de Enciso se llenan de arte, de teatro, de exposiciones, de conciertos. Tres días, en los que, o sea, viernes, abeo y domingo, en los que, pues eso, el teatro brota por las calles de Enciso. Qué guay. Y una de las citas, vamos a tener la que estamos viendo en pantalla, el viernes a las 7 y cuarto de la tarde, estará la compañía Guilera Teatro, que es una compañía además de Enciso, de los vecinos de Enciso, que nos traerán uno de sus espectáculos, pero bueno, es uno de, creo que hay más de 20, o sea... O sea, vayas a la hora que vayas prácticamente en Enciso, este fin de semana, que vas a encontrar con... Encisiones, exposiciones, de todo. Mucho arte en Enciso, básicamente. Venga, vamos a continuar y vamos a seguir viajando por nuestra comunidad. ¿Nos llevas hasta...? No, vamos, nos quedamos aquí, en Logroño. En Logroño. En la Biblioteca Pública, seguimos con arte, porque tenemos una exposición que se llama Vida, del artista Ana Ibáñez Pascual, que bueno, nos muestra esta galería de exposición de sus cuadros, que mezcla un poco el óleo, con una técnica mixta de texturas y acrílicos. Utiliza también arena de playa, como para crear texturas, o sea que está muy chula y mezcla un poco el realismo, cosas abstractas también, así que a los que les guste el arte, es una exposición también para los niños, hay cosas así más infantiles. En la biblioteca, me has dicho, ¿no? En la biblioteca pública. Entonces aquí juntamos la biblioteca con una exposición, entonces hay que estar muy, muy, muy en silencio, porque en un... Bueno, en la sala de exposiciones... Tú vas a un museo y hay que estar en silencio. Y si vas a la biblioteca, también. Si vas a una exposición, en una biblioteca, casi hacia adentro tienes que hablar. Bueno, siguiente cita, estoy rara. Estoy rara, bueno, esto es comedia pura y dura. Las actrices Ángela Conde y Paloma Jiménez, que interpretan a Remedios y Angustias, pues nos van a deleitar con una sucesión de sketches, son creo que siete sketches, en los que narran, pues de manera muy absurda y muy cómica, los pequeños dramas que tenemos en nuestra vida cotidiana. O sea que es una cita básicamente para reírnos. El viernes a las diez, en la Sala Negra, ahí podemos echarnos unas risas para el fin de semana, que nunca viene nada mal, ¿eh? Bueno, estamos viendo hoy día caluroso, llevamos unos cuantos días de calorcito, dicen que más las temperaturas, no sabemos, pero sí que hay que saludar al verano que llega, ¿no? Sí, y eso nos lo ofrece Hola Verano, el festival que se va a celebrar en las bodegas de la finca de La Grajera, el sábado de 12 de la mañana a 9 de la noche, vamos a tener ahí un mogollón de actividades, feria de vinos de La Rioja, mercadillo de alimentos, actividades gastronómicas, actuaciones, tenemos un concierto ya a última hora de la noche de fin de fiesta, y bueno, sobre todo para las familias, porque también hay talleres para los niños, y pues eso, un plan, como bien dices tú, para dar la bienvenida al verano ahí en La Grajera. Ahí vamos a La Grajera, a esa bodega institucional. Nos acercamos a una de las calles con más afluencia gastronómica de Logroño, como es la calle San Juan, donde cada vez que llegan los San Juanes, que llegan a San Juan, pues que salen a la calle con las mesas ahí, y hay un montón de historias, ¿no? Claramente tienen que celebrar sus fiestas, ¿no? Las fiestas de la calle San Juan, eso vamos a tener este fin de semana, y el sábado, uno de los planes, una de las citas, es el grupo Sirens Please, que van a tocar a las 9 y media de la noche, el sábado, pero bueno, hay otras más, de 1 a 3, vamos a tener talleres infantiles, con manualidades totalmente gratuitos, por supuesto, una actuación también del grupo Nowhere Plan, que hemos hablado alguna vez de ellos, tributo a los Beatles, a las 8 y media, y a las 9 y media finalizará con esta actuación de Sirens Please. Pues fantástico, vamos a continuar, y vamos con una fiesta ya todo un clásico, ¿no? Hay que seguir recordando los ancestros y aquellas tradiciones de la transhumancia, ¿no? Y eso nos lo ofrece Briba de Cameros, con esta fiesta de la transhumancia, que se celebra este fin de semana, todo el sábado y el domingo, desde las 10 de la mañana ya vamos a tener, con este recorrido del encuentro del rebaño transhumante, que viene desde Extremadura, a las 7 de la tarde entrará el rebaño por las calles de Briba, y luego el domingo tendremos a las 11 de la mañana una feria artesanal, y a la 1 y media una demostración de cómo se esquila una oveja, cómo se esquilaba tradicionalmente, ahí vemos en las imágenes, y bueno, estas son algunas de los eventos, pero hay muchas más actividades en la fiesta de la transhumancia de Briba. Pues Briba de Cameros, fin de semana para gozar, y el sábado por la noche viene una de mis bandas, me encanta, me gusta, me gusta, me gusta muchísimo Izzal, y hay ganas de ver, hay ganas de ver este nuevo concierto dentro de esa última gira, que es Autoterapia, ¿no? Autoterapia, efectivamente, tendremos a Izzal en el Palacio de los Deportes, el sábado a las 10 de la noche, que como bien has dicho, viene con ese show renovado, Autoterapia, y podremos escuchar la pausa, que es este videoclip, que han grabado una de las canciones, y bueno, pues esa música de Izzal tan indie, que bueno, no sé si es indie o no se sabe. El rollo empezó como indie y tal, pero ahora bueno, todo se abre, ¿no? Todo se abre, es que estancarse y quedarse solamente con una etiqueta siempre es un poquito absurdo, ¿no? Pero esta es una canción acá espectacular. Pausa. Bueno, luego por eso te vamos a poner un vídeo de Izzal, que me apetece, así como ya que viene el sábado, luego pondré un vídeo de Izzal. ¿Con qué continuamos? ¿Nos vamos al Valle de Ocon? Pues sí, ya nos vamos al domingo, último día del fin de semana, y porque en el Valle de Ocon tendremos desde las 10 y media de la mañana, dentro de la ruta del vino oriental, hay esta actividad que se llama Vive y Saborea Ocon, un hombre muy bonito, y desde las 10 y media de la mañana ahí en la finca, pues vamos a tener visita guiada al Molino de Ocon, comida popular en la Alameda, con productos de temporada, actividades lúdicas ahí en la reserva de la biosfera por ahí, o sea que va a estar muy guay para pasar un día también en familia. Y tenemos más cositas, Henry Méndez, el cantante. Efectivamente, Henry Méndez. ¿Dónde va? Pues toca en Aro, para celebrar también las fiestas de San Juan, está dentro de esta programación y lo vamos a tener el domingo. Yo he puesto ahí las 11 y media, pero en realidad el concierto va a empezar sobre la una, pero he dicho, dame las 11 y media, que luego la gente llega muy tarde y hay que poner, hay que llegar pronto. O sea, has puesto para que la gente va a ver, tú acude pronto. Porque también a las 11 y media, 12 menos cuarto, tendremos también a Zeus Ochoa, que va a abrir, o sea que va a haber fiestas, no lo he hecho, para que la gente ahí coja. Vale, digo, yo pongo antes. Pero para que sepan, para que ya se que luego... Es verdad. Y oye, ya que es el último programa de la temporada, última sección de la temporada, no vamos a estar la semana que viene, no se nos puede olvidar uno de los actos que organiza esta casa. Efectivamente, porque el río Jano, joven y fresco... Con cambios. Hay algunos cambios, sí, lo vamos a tener en el Palacio de los Deportes, uy, en el Palacio de los Deportes, ¿a dónde digo yo? En la Plaza de Toros. En su Plaza de Toros. En la Plaza de Toros. Lo vamos a tener el 28 y 29. El 28 de junio, será por la tarde, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, y el 29 al mediodía, empezará a las 12 y media y terminará sobre las 5. O sea que nos nos damos de lugar. En cambio, allí, tranquilitos, a disfrutar del buen vino, de las buenas cartas de vino, y de la buena gastronomía, que también, ¿no? Que va a haber gastronomía. Ya no se hace falta que se ven los tuppers, para comer. Ahora ya va a haber full tracks y demás, donde la gente podrá gozar. Va a haber de todo, mejoras, siempre. Pues apuntamos 28 y 29 de junio, a disfrutar del riojano, joven y fresco. Vos tú, que eres riojana joven y fresca, que pases un estupendo verano, que seguramente que te veremos por ahí, por esta casa, a mí no, pero a ti te verán por esta casa seguramente. Por aquí estaré recorriendo las fiestas de los pueblos de la Rioja. Que lo disfrutes mucho, y cuidarla al pueblo allá donde vaya Natalia. La invitáis a lo que quiera, ¿vale? Vale. Gracias Natalia, un placer haberte tenido esta temporada. Muchas gracias. Gracias. Vamos con, oye, que vamos a hacer una cosa, que justamente hago así, miro de reojo, Iceman, que está poniendo por ahí... Ay, ya pensaba que se te había visto. No, 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 está poniendo... Y me, bueno, ya lo hemos comentado, fuera de manera, que como somos unos bocachanclas nosotros, nos animamos mucho a decirle, oye, ¿y esto de la hipnosis, de tal, no sé qué? Esto algún día hay que probarlo, le dijimos, esto de que dices, ¿no? Hay que probarlo, hay que probarlo. Y parece que como que sí, yo no sé qué va a ocurrir. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner el reportaje de, vamos a visitar el colegio Rey Pastor, cuál es el día más divertido del año, en la sección Verdad, Verdadera, y seguido, Natalia Pérez, y un servidor, nos vamos a poner manos del mago Iceman, para ver qué ocurre. Yo te lo juro que quiero acabar el programa bien. ¿Qué pasará? Quédate, y lo descubrirás. Verdad verdadera. Verdad verdadera. Verdad. Verdad verdadera. Verdad verdadera. Hola, me llamo Lola y tengo 7 años. Hola, me llamo Sergio y tengo 7 años. Hola, me llamo Paula y tengo 7 años. Hola, me llamo Hugo y tengo 6 años. Hola, me llamo Irene y tengo 7 años. Hola, me llamo Héctor y tengo 7 años. No sé qué el año. A mí todos los, Puedo jugar a la Nintendo, no tengo que hacer nada excepto algunas tareas de algunos librillos que me pone mi madre pero solo son dos páginas o una, entonces lo hago tan rápido, comer tranquilamente y también los viernes porque solo voy al cole, vuelvo y ya está. Y además también es hoy porque hoy me voy a ir a Santurce que creo que es el pueblo de mi madre pero no sé si es un pueblo porque más bien es una ciudad que es donde están mis abuelos, mi otro abuelo no está porque ya se ha muerto. Mi cumpleaños, San Valentín, pues son los viernes porque los viernes por la noche comemos pizza y a mí me encanta la pizza y también porque nos da tiempo a jugar también a la Nintendo de Mario Party, me gusta mucho. Pues yo tengo dos, ir a la piscina y jugar con mis amigos, luchar con pistolas de agua y otro a mi cumpleaños también como Paula, lo mismo, Semana Santa porque tengo días de fiesta y novia aunque venía al colegio. Yo, pues no sé, un día fue martes y otro lunes. ¿Y tu cumpleaños siempre es viernes? Sí, es que nací el lunes, marzo. ¿Y siempre es viernes, el lunes de marzo? Sí. Es porque no llegó el día que vamos a ver ni tener la nieve porque yo cuando veo la nieve tengo ganas de vomitar. Pues me voy a otro sitio, a mi pueblo, a Santander. Es muy bueno, le tiro golas a mis padres y a mi hermano. Bueno, sí, a mí me gusta. Corazones a mis papás. ¿Y te hacen regalos a ti también? Me dan unos besos y un desagrado. No sé, mis cumpleaños suelen ser uno que es verdaderamente espectacular porque fue la primera vez que mi mamá y mi Aitite fueron a mi cumpleaños. Porque es que como están en Santurce pues tienen que hacer muchas cosas y no pueden venir a Logroño. El mío es en verano. ¡Qué guay! El mío es el 13 de agosto. El mío es el 13 de julio. Y lo podéis celebrar en la piscina, ¿no? En la playa. Sí. ¿Y cómo lo celebráis? Pues igual yo me voy a la playa alguna vez y me lo paso bien. Ah, yo también me tiro, pero me entra una vez en la boca. Yo mismo me doy algo. ¡Ay, yo ya lo oí! ¡Ay, yo ya lo oí! Para poner el punto y final a nuestro programa, lo decíamos antes junto con Natalia. Pues siempre nos gusta además buscar alguna cosita nueva, algo diferente. Y en este caso, por bocazas, por hablar de más, pues ¡zas! en toda la boca. Con el mago Aisman ponemos el punto y final. Y aquel día, Natalia, hablábamos de hipnosis. Mago Aisman, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hablamos con Aisman, oye, la hipnosis y esto, la realidad, la no, que nosotros andamos. Es que yo no me creo esta historia, cómo funciona y tal. Y dice, bueno, vamos a intentar hacer algo. No tenemos ni idea, como es habitual, de lo que va a pasar aquí, de lo que vamos a hacer. Así que, en tus manos. Bueno, me lo pedisteis, como tú dices, hace un tiempo, ya incluso la pasada temporada, ya Ángel me dijo también que quería, que hiciéramos una experiencia de hipnosis. Y la vamos a hacer, lo primero la vamos a hacer, porque vosotros me habéis pedido que os hipnotice, que queréis que os hipnotice. Porque tenéis que saber que si alguien no quiere que le hipnoticen, es muy complicado, por no decir imposible hipnotizar a alguien que no quiere ser hipnotizado. Yo doy por hecho que vosotros queréis ser hipnotizados. Quiero que estéis muy tranquilos. La hipnosis se trata de una serie de experiencias que nos van a hacer que nuestra imaginación tome control de nuestro cuerpo. Yo lo asemejo mucho con un sueño, como cuando sueñas algo y estás soñando, y muchas veces sabes que no es verdad lo que estás soñando, pero llegas, eres capaz de llegar a sentir... Sí, aparece una realidad. Eso es, tú llegas a sentir cosas, sensaciones, incluso sabiendo que no es verdad. Vamos a llegar a intentar y lo vamos a conseguir, estoy seguro, llegar a ese estado de poder sentir lo que nuestra imaginación está elaborando. Para eso sí que tenéis que saber que no va a pasar aquí nada, nadie va a hacer nada en contra vuestra, ni vosotros mismos en estado de hipnosis. No vais a llegar ni mucho menos a estar en estado de semi-inconsciencia, porque necesitaríamos una sesión de hipnosis de una hora, bueno, dependiendo también de la atención y la concentración vuestra, depende mucho. Sí, depende mucho de la persona, de cómo sea. Eso es, en los minutos que tenemos vamos a intentar hacer algo relativamente básico, pero yo creo que muy sorprendente. Es algo que además, incluso alguien, si quiere desde sus casas, estas experiencias, la mayor parte de ellas, se pueden realizar y en muchos casos van a funcionar. Van a funcionar. Entonces sí que me gustaría, lo primero, que estéis muy tranquilos y relajados, que escuchéis mi voz con atención y que estéis tranquilos. Quiero que estéis con los brazos así relajados, muy tranquilos, tú también, Ángel, que estés muy relajadito, ¿vale? Y quiero que cojáis aire por la nariz, lo aguantéis dos segundos, uno, dos, lo expulséis lentamente, estéis muy tranquilos, y que os concentréis lo más posible en vuestra respiración, ¿vale? Concentraros en vuestra respiración. Vais a cerrar los ojos, por favor, relajadamente. Y ahora vais a seguir mis instrucciones. Quiero que me escuchéis y sigáis mis instrucciones. Quiero que sintáis cómo vuestros ojos, cómo vuestros párpados os pesan. Los párpados son muy pesados. Habéis cerrado los ojos y vuestros párpados os están pesando. Os pesan mucho, os pesan tanto que parece como si hubiera un pegamento en vuestros párpados que hace que no podáis, que hagáis fuerza para intentar abrirlos y no podéis abrirlos. Quiero que estéis relajados y que notéis ese peso, esa pesadez que notáis en vuestros párpados, una pesadez muy poderosa que hace que no podáis abrir vuestros párpados porque pesan mucho. Sentís que vuestros párpados son como de plomo, que pesan mucho. Intentáis abrirlos y no podéis. Voy a contar hasta tres. Cuando cuente hasta tres vais a intentar abrirlos y vais a notar que esa pesadez que notáis en vuestros ojos hace que no podáis ni siquiera abrir los ojos. Una, os pesan muchísimo los párpados. Notáis los párpados completamente pegados como con pegamento. Dos y tres. Tenéis una sensación de intentar abrir los ojos y como que están pegados, como que no os dejan abrir los ojos. Una sensación muy fuerte que os impide prácticamente abrir los ojos porque intentáis abrirlos y cuanto más intentáis abrirlos, más pegados, más cerrados los notáis. Quiero que ahora os relajéis. Volváis a pensar en vuestra respiración. Os olvidéis de los ojos. Voy a contar hasta tres. Y abriréis los ojos tranquila y relajadamente. Uno, dos y tres. Relajadamente. Ver los ojos. Bueno, habéis sentido esa pesadez en los ojos, quizá... Era como un temblorcillo. Como un temblorcillo que os impedía abrir los ojos. Como os he dicho, esto depende mucho de la concentración también vuestra. Yo, capacidad para poder abrirlos, sí, yo creo que se hubiera podido tener. Sí. Pero la sensación de notar que te pesan los párpados. Eso sí, eso sí es. Bueno, vamos a seguir. Quiero que sigáis tranquilos y relajados. Y ahora vais a entrelazar las manos así de esta manera, los dedos, y vais a darle la vuelta a las manos y os las vais a poner así en la frente. ¿Vale? Vale, vais a cerrar los ojos otra vez. Quiero que estéis tranquilos, respiréis tranquilos. Y que sintáis como vuestros dedos están muy apretados y muy unidos a vuestra frente. Notáis las manos muy pegadas a vuestra frente. Notáis que cuanto más tiempo pasa, más pegadas están las manos a vuestra frente. Como si estuvieran pegadas con un pegamento muy, muy poderoso. Notáis que intentáis quitar las manos y cada vez están más, más y más pegadas a vuestra frente. Incluso los dedos entre sí, notáis que están muy pegados. Los notáis que no podéis despegarlos. Vais a intentar incluso despegaros las manos de la frente y vais a notar que están como fusionadas las manos a vuestra frente. Y cuanto más intentáis despegarlas, más pegadas están. Una, dos y tres. Ahí notáis que por más que intentéis despegar, estáis notando que os impide vuestra mente el despegar las manos de la frente. Quiero que ahora os volváis a relajar, penséis otra vez en vuestra respiración. Tranquilamente, os olvidéis de las manos. Soltad las manos. Un, dos, tres. Relajadamente. Ángel, has notado... Sí, hombre, se joder. Si te dejas influenciar así a tope... Te juro que sí. Bueno, se lo juro. Bueno, es un estado de sugestión, no es para asustarse, es un estado de sugestión... No podía soltarlo, ¿eh? Bueno, es un estado en el que tú consigues que lo que tu mente está pensando lo sienta tu cuerpo. Tú has sentido que no podías despegar las manos, que es una cosa de tu imaginación. Lo estamos imaginando y lo estamos diciendo además. Pero estamos intentando entrar, por eso os he dicho que es importante que queráis ser sugestionados. Esto es una sugestión. Vamos a hacer una penúltima experiencia que quiero que hagáis también conmigo. Quiero que extendáis así las manos y pongáis la mano izquierda así boca abajo. La mano izquierda boca abajo y la otra con la palma hacia arriba. Y más o menos a la misma altura. Y ahora otra vez cerréis los ojos. Relajadamente cerréis los ojos. Quiero que os concentréis mucho en mis palabras. Que sintáis vuestros brazos extendidos, la palma hacia arriba en la mano derecha y la palma hacia abajo en la mano izquierda. Que sintáis como ahora en vuestra mano derecha, la que tenéis con la palma hacia arriba, voy a colocar un libro, un libro muy pesado. Lo coloco, coloco un libro muy pesado. Voy a colocar otro libro más, otro libro muy pesado en vuestra mano derecha. Estáis notando ya el peso de los libros. Ya tenéis dos libros, pero voy a hacer una torre de libros. Voy a ir poniendo más y más libros. Voy a poner otro libro más en vuestra mano derecha. Un libro más. Y estáis notando el peso de las manos, de la mano derecha, que soporta el peso de los libros. Y estáis notando que vuestro brazo ya casi empieza a descender. Pero es que a la vez, en vuestro brazo izquierdo, voy a ataros unos globos de helio en la muñeca. Que va a hacer que vuestro brazo izquierdo se eleve. Este brazo izquierdo que tiene cientos de globos atados a la muñeca, que se va a empezar a elevar poco a poco. A la vez que el brazo derecho casi no puede con los libros. Que voy a poner otro libro más en vuestra mano derecha. Otro libro más. Quiero que estéis muy tranquilos y muy relajados. Voy a seguir poniendo otro libro más en vuestra mano derecha. A la vez que en la mano izquierda, los globos notáis que tiran fuertemente de vuestro brazo hacia arriba. Quiero que ahora mismo estéis tranquilos y sin moveros, relajadamente. Abréis los ojos sin mover los brazos. Venga. Y veáis como habéis notado en vuestra mano, unos más y otros menos, habéis notado el peso de los libros a la vez que habéis notado también los globos. Bueno, como veo además... Es muy heavy, dice Natalia. Bueno, como veo que estáis metidos y la verdad que estáis colaborando mucho en esta sugestión, veo además que Ángel te veo bastante metido en esto. Quiero intentar una última experiencia, lo mismo, para que tú intentes sentir algo en tu cuerpo, algo que piense tu imaginación. Para eso, mira, había traído una muñeca pensando que quizá fuera Natalia, pero te veo a ti más sugestionable, no pasa nada. Quiero que agarres fuerte esta muñeca, que la agarres fuerte contra tu cuerpo. Sí, que la agarres fuerte y que cierres los ojos un momento y que pienses, que recuerdes cuando eras niño, cuando jugabas con tus juguetes, muñecas, me imagino que no, pero bueno, cuando jugabas con tus juguetes en tu habitación, tú solo en la soledad de tu cuarto, jugabas con juguetes y bueno, te divertías, te entretenías ahí jugando con tus juguetes. Quiero que sientas el muñeco ahí apretado y que te sientas uno con él. ¿Estás pensando y estás recordando esos momentos de tu infancia, cuando estabas jugando? Entiendo que sí. Quiero que abras tranquilamente los ojos, a verlos, por favor. Déjame, por favor, la muñeca. Sujétala, por favor. Mira, tenemos por aquí, quiero que veas, he traído una chapa para evitar, quiero que veas que no se ve nada a través de la chapa. Y una capucha, que veas que no se ve nada, Ángel, ponte la, para que veas que no se ve nada ahí en la capucha. Vale, vale. Muy bien. Quiero que, por favor, Ángel, para evitar que te distraigas e intentar que tu concentración sea máxima, quiero que te pongas esto en los ojos. Quiero que te lo pongas. Estoy un poquito a par de los ojos. No te preocupes, no. Póntelo en los ojos. Póntelo en los ojos frías. No pasa nada, ya hemos dicho que es una experiencia de hipnosis, es una experiencia de sugestión. Quiero que te lo pongas. Cierro, cierro, cierro. Sí, sí, puedes cerrar los ojos incluso. Y mira, te voy a poner la capucha esta, así, espera un segundo, ahí, a ver. Un segundito. Ahí. ¿Estás cómodo? Sí, más o menos. Bueno, yo ahora, prefiero para que no te despistes con nada, quiero que, no, ponte por aquí, Natalia. Mira, quiero que estés muy relajado, dejas los brazos relajados y sigas recordando ese momento, esos momentos, como te decía antes, de tu infancia, en los que jugabas. Quiero que bajes los brazos, déjalo relajados, en los que jugabas con tus juguetes, en tu cuarto, en la soledad de tu cuarto. Quiero que estés, vamos a intentar estar unos segundos en silencio y tú, déjate llevar, siente lo que tu cerebro te diga, siente, por favor, Ángel. ¿Vale? Tranquilo, relajado, muy relajado. Quiero que estés muy tranquilo, Ángel, eso es. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Vale, tranquilo, relajado, relajado. Vale. Muy tranquilo, Ángel, por favor. Quiero que estés tranquilo. Ahí, tranquilo, relajado. Vale. No te preocupes, estate tranquilo. Simplemente siente, simplemente estate tranquilo. Ángel, quiero que pienses en, cuando eras niño, como estábamos hablando, quiero que pienses en tu infancia, quiero que pienses en tu infancia, cuando jugabas, con tus juguetes, que estés muy tranquilo y muy relajado, Ángel, que pienses en eso, en tu infancia, cuando eras pequeño. Muy bien. Despacito, despacito. Quiero que estés muy tranquilo, Ángel. Muy tranquilo. Muy bien, baja, baja ya. Muy bien. Ángel, tranquilo. No vamos a forzar más la experiencia. Quiero que estés muy tranquilo, Ángel, sujetame, por favor, la muñeca, con cuidado. Quiero que estés relajado. Quiero que estés muy relajado, Ángel. Voy a contar hasta tres. Uno, dos, tres. Ya te puedes quitar la capucha, tranquilamente. Tranquilamente, estate relajado, la capucha. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Impresionante. ¿Estás bien? ¿Notas? ¿Estás bien? Sí, no sé. Un poco aturdido. Tranquilo, esto es una experiencia, yo sé que no has notado nada, pero luego lo verás. Y espero que, bueno, que esta experiencia... Yo te agradezco, además, esa capacidad de sugestión que habéis tenido ambos, porque no es fácil en tan poco tiempo conseguir una experiencia de hipnosis en la que se vea que realmente la imaginación... Estoy como temblando. Estás temblando. Sí, la imaginación ha tomado el control de vuestro cuerpo y de tu cuerpo especialmente, Ángel. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias. No ha pasado. No ha pasado. No ha pasado. Uf, me siento raro. Estás un poquito aturdido, pero bueno, ahora, por suerte, terminamos el programa ahora, porque si no sería un poco aturdido, pero tranquilo que no, es una sensación sin más que se te pasa en unos minutos. Tranquilo. Bueno, estoy bien. Pues, Aisman, gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. ¿Qué ocurre? Natalia. Al final de yo también estoy sin palabras. Y que nos vamos, que nos vamos, que es el final de nuestro programa. Estamos por ahí. Un final apoteósico. Nos vemos el año que viene, espero, ¿no? La temporada que viene, la temporada que viene, a partir de septiembre después de San Mateo. ¡Feliz verano! Y que lo va a ser bien. ¡Feliz verano!